El título de la obra es Invisibles, esta era un poco la voluntad. Diciendo invisibles, yo creo que lo abrazo todo. La invisibilidad de muchas partes de nosotros, que parece que nos dé pudor comunicar con los demás y mantenemos de una forma invisible. Y grandes partes de la sociedad que también de pronto se nos convierten en invisibles, gente que sufre, que busca otros lugares donde vivir, que busca una vida mejor. Y parece que hagamos como una selección que es visible y que es invisible. Es una obra que pide un cierto ejercicio de percepción visual al espectador. Sé que no lo he puesto fácil para ellos, pero creo que es importante en un momento en que todo es muy fugaz y muy rápido y aquí pide un cierto reposo y una calma y obliga al espectador a ser activo con su mirada, no pasivo. Y después estamos en este espacio maravilloso y yo creo que era muy importante aprovechar el lugar para hablar de la transparencia e integrarse completamente, fundirse diría yo, con el espacio. Esta obra está hecha específicamente para el Palacio de Cristal. Cuando el reino me invitó y me dijo que era el Palacio de Cristal, me dio una gran alegría porque es un espacio muy inusual. No tiene virtudes extraordinarias, algún defectillo. Pero yo creo que para mi obra era ideal para poder desarrollar esta idea de la invisibilidad, de la transparencia. Y yo creo que la instalación es bastante interesante. Invito al público, es muy importante, que venga de día pero que también vuelva de noche porque el Palacio cierra a las 6 de la tarde y el Parque a las 10 de la noche. Estas cuatro horas me parecieron extraordinarias para transformar el edificio en vitrina y de noche la gente desde fuera puede disfrutar. Es como si quisiera mantener el museo permanentemente abierto a la sociedad. Yo creo que a veces la sociedad queda como apartada de estos espacios y aunque no quiera verlo, allí está. El edificio se convierte en vitrina y yo creo que será muy bonito porque de noche se convierte en una obra mágica. Este día es como invisible, está allí pero casi no se ve, pero de noche coge como una sensación, casi como un sueño, un ensueño que la gente podrá disfrutar desde fuera. Desde hace muchos años estoy trabajando la cabeza como este gran lugar donde todo ocurre. Yo creo que la cabeza es tal vez la parte más importante de nuestro cuerpo, no solo porque tiene la cara que es el regalo que damos a los demás, sería como nuestra tarjeta de presentación, el rostro. Pero además es como el gran palacio de los sueños, el gran palacio del conocimiento, este cerebro salvaje que tenemos todos en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, que es un lugar oscuro y húmedo donde nacen los sueños, las ideas, los pensamientos, todo esto que puede ser extraordinario. Son rostros de mujeres jóvenes con los ojos cerrados. Siempre he pensado que la memoria era femenina y el futuro también, que lo masculino es un accidente maravilloso, pero es un accidente. Y reivindico esta feminidad en la forma de actuar en la sociedad, este acercamiento a la realidad. Y estos rostros no ocultan nada, son exactamente, dijéramos, la morfología de una cabeza que yo trabajo escaneando los personajes y trabajando con el ordenador estas formas, estas mallas. Yo creo que sería como el traspaso más perfecto o más fiel de un retrato, es decir, todo lo que es físico y en volumen, pero dejándolo completamente vacío, que se va transformando con la luz. Hoy es un día muy nublado, pero si sale un poquito de sol parece que renazcan. Son como nubes que se van cambiando en función del día, de la luz, de todo. Pero también, sobre todo, del corazón del que la mire. Yo creo que la persona que lo mira, de alguna forma, está llenando este vacío enorme con sus ideas, con sus inquietudes, con sus sueños. Estas cabezas, nunca me hubiera imaginado que era más difícil hacer algo invisible que visible. Están trabajadas con varillas de acero inoxidable, que tienen una capacidad enorme, casi camaleónica, de integrarse con lo demás porque reflejan lo que está alrededor. Y entonces, este reflejo, la tonalidad, el color de la luz, etc., todo lo absorben y se mimetizan con el lugar. Y después, pues trabajamos con moldes para que sea lo más fiel posible al escáner que yo he hecho de la cabeza de esta mujer.